...está Macri de un lado, saben que está a tener una del otro, está Miriam Breckman. Yo esperaba a López Murphy, pero si quiere opinar, opine, doctora, sobre esto que estamos hablando. Izquierda, derecha, robo, construcciones políticas, ¿qué opina usted? No, izquierda, derecha me parece que no es la discusión, es increíble. No nombró nadie de izquierda, Mauro, por eso le digo. ¿Cómo, cómo? No nombró nadie de izquierda, es de toda la gente que nombró. ¿Con Bonafini? No, no, Bonafini sí, me parece que el tema de Joklender, mucho más parecido de lo que dijo Bonafini hoy sobre Joklender, ya casi no queda, pero lo que hay que analizar como trasfondo es la profunda cooptación que ha desarrollado el gobierno nacional hacia los organismos de derechos humanos. Tan es así que les ha impedido cumplir su función, porque uno como militante individual puede adquirir al gobierno que quiera o a la candidatura que quiera, lo que pasa es que como organismo la clave es denunciar los atropellos, las violaciones de derechos humanos y la política que ha desarrollado el kirchnerismo en el último tiempo ha impedido que muchas de estas organizaciones tenga una política independiente del gobierno y le permita denunciar, por ejemplo, las terribles muertes en el parque indoamericano, que son tan responsabilidad del PRO y del gobierno de Macri como del gobierno nacional que mandó la federal. Pero no, eso hay que ver, ¿por qué? Si es que es responsabilidad del PRO, las muertes en el indoamericano. Porque María Eugenia Vidal vive con una topadora a la mano atropellando pobres, es la política. Cada vez que uno prende la televisión la ve a Vidal atropellando pobres de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es una política increíble. ¿Y entonces María Eugenia Vidal mató a los señores indoamericanos? Es responsable. ¿Cómo es que es responsable? Es responsable la policía que los mató. La policía que los mató es lo responsable. También. ¿Cómo también? Y los responsables políticos. Los responsables políticos. Queremos que se investiguen los responsables políticos. También a la policía. Yo también quiero investigar. ¿Qué aparecieron ahí? María Eugenia Vidal no para con la topadora. ¿Qué es la topadora? La topadora esa que se ve por televisión desalojando pobres. ¿Usted no lo vio? Desalojando pobres. ¿Usted no lo vio? Bueno, no. Eso es un tema de si se cumple la ley o no se cumple la ley. Esa es la defensa del espacio público. Mauro, vio que hablan todo el tiempo del espacio público. Claro. Es una defensa. Y ahora dicen que la gente se retira voluntariamente. Claro, si estoy con un bebé bajo una casa de cartón y vienen con una topadora y me rodean de policía, a eso lo llaman el gobierno de la ciudad. Es decir, hay que respetar la ley o no respetarla. ¿Qué es respetar la ley? Que la gente no tenga vivienda. No, que no se tomen los parques públicos. Que la gente no tenga vivienda y que la ciudad de Buenos Aires sea la principal ciudad de negociado inmobiliario. Que no se tomen los parques públicos. Ah, el espacio público. Los parques públicos que no se tomen para lo que hay. Esa es su prioridad. ¿El Indoamericano era un parque público o era un predio abandonado como tantos otros por el gobierno? Si querés cambiar de tema, cambió de tema. No, porque espacio público es un eufemismo para decir que he hecho a la gente, la arrojan a la calle. Es un espacio del pueblo, es un espacio público. Es un espacio del Estado. Hay que respetar la ley, nada más. La vivienda también es un derecho. Por supuesto. Y ustedes no la respetan y no la cumplen. Y tengo entendido que lo que se anunciaba recién casualmente es del Instituto de la Vivienda. Bueno. Ahora, nosotros podemos hablar de la derecha de Macri y todo lo que usted quiera y está bien que lo hagamos. No podemos tocar a Bonafini porque es intocable. Porque este hijo Jock Lender con todo lo que dijo, insisto en el planteo. Bonafini ante la justicia, ¿no? Como persona de izquierda o derecha, ante la justicia. Hay un faltante de millones de pesos. En la fundación de Bonafini. ¿Por qué la sacamos del medio a ella? ¿Por qué no la ponemos? ¿Por qué la intocamos? Que no entiendo. Si me lo explica, yo le pido disculpas. A ver. No, yo creo que son dos situaciones diferentes. Una es la trayectoria de las madres como organismo de lucha. Sí. Y otra es la... Yo no hablo de la trayectoria de las madres. Bueno, pero hasta ahora no hay ninguna prueba que involucre directamente a Bonafini. A nadie. A nadie. Tampoco a Jock Lender. Bueno, Jock Lender evidentemente hay algunas varias. Pero... No hay pruebas. Ah, bueno. Yo no digo que sea culpable. Usted es una gran abogada. No, no, no. Llegó el momento de hablar en serio. No, yo no quiero involucrar a nadie. Pero ni en serio ni en mentira. Todavía no hay nada. Pero si usted me puede hacer un planteo de sentido común, que es lo que yo pregunté. No quiero... Yo no quiero involucrar a nadie. Al contrario. Yo soy el primero que ha apoyado a las madres de las madres. No, lo que pasa es que es verdad lo que se desea. Pero quiero decir esto. Hay muchos medios que están aprovechando para tirarse contra la trayectoria de los regimos de ellos. Bueno, por eso nosotros nos hemos mantenido en el espacio Memoria Verde y Justicia, en Justicia ya como colectivo de querellantes de los juicios en forma completa independiente del gobierno y del régimen. Quiero preguntarle esto. Faltan 300 millones, no sé cuántos millones de pesos. El otro señor aparece públicamente con autos, yates, qué sé yo qué. Lo que dice Bonafín es que no sabía. ¿Se puede creer que alguien no sabe que una persona que está al lado tuyo, 16 años, tenga semejante nivel de vida? ¿Es para creer eso? Esto es lo que me pregunto. Lo que pasa es que el propio sistema de la vivienda, cómo se desarrolla, es perverso. Porque es un sistema... Pasó algo parecido con Milagros Saga en el norte del país. Es un sistema, por eso nosotros planteamos que el problema grave de la vivienda que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que afecta al 40% de la población de la ciudad, entre los que no tienen vivienda o tienen vivienda precaria, y los que alquilan, 600.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser organizado de otra manera, con un plan racional de vivienda que se construya bajo control de los propios trabajadores para eliminar los corruptos que roban y se compran Mercedes Benz con la plata que tiene que ir a la vivienda.